¿Qué tal amiguitos? Soy Tincho Posa con misión empecé, estamos en un nuevo video de Slav.io Como dice de miniatura llegamos al puesto número 2 Un saludo para Devala, para mi diseñador de miniaturas, Teago Castillo Y para muchas, pero muchas otras personas que cada día me saludan Bueno, en verdad un saludo muy enorme para todos Esta partida fue muy buena en el sentido de que logré lo que quería Y bueno, los dejo con una buena partida esta Y no olviden de comentar, de suscribirse, de like Como dice el banner, remarco 2.0, mejor dicho Remarco, ahí está Y bueno, los dejo con el video Y nos vemos mañana, chau chau ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!